Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos de esos dos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Y no encuentro salida sin ti Música 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 Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discusión Solo te he llamado por saber Si por si acaso tú también necesitabas No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quemó por la mitad Me dio vivir Me dio vivir Gracias por ver el video